¿Dónde está Caramán? En el quirófano. Lo llevaron directo a una cirugía. Espero que estés contenta, Liv. Te haré pagar por todo lo que has hecho. Defne. Defne. Mejor vamos a hablar con un médico. Diles que tú eres su esposa. Tranquila, mi niña preciosa. Hubiese querido que no estuvieras con ellos. Desearía que nunca tú los hubieras conocido. La entiendo que esté así. Todo esto es por mi culpa, mamá. Caramán está aquí por mi culpa. Todo es mi culpa. De nadie más, mamá. Mi niña. Gracias. 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 Gracias.